La luna Esta noche miro el cielo pa' encontrar Esa luz que me alumbra la oscuridad Y no se muestra solo un poco más quizás Un poco me bastará Cuánta timidez Cuánta timidez Cuánta timidez en tus ojos Hoy Suelta tu cuerpo, deja el mundo Ven y bailemos así Toda tu suerte ahí en tu brillo Abre tus ojos para mí Que la vida es lo que quieras pa' ti más Vente conmigo, dame luz pa' caminar Oye mi luna, muéstrame tus ojos ya No los escondes más Cuánta timidez Cuánta timidez Cuánta timidez En tus ojos Oye Cuánta timidez En esos ojos para mí Cuánta timidez Cuánta timidez En tus ojos Oye Yo sé debajo de tus párpados Esconde una historia especial Cuando la tarde Cuando la tarde así la noche confunde tu timidez Con sinceridad Por eso ahora miro el cielo pa' encontrar Esa luz Esa luz que me alumbra en la oscuridad Cuánta timidez En esos ojos para mí Cuánta timidez En un día en un lado Cuánta timidez Hay en tus ojos Hoy Tu sinceridad Tu sinceridad Tu sinceridad Abrió mis ojos Hoy Tu sinceridad Tu sinceridad De la fuerte Tu sinceridad Tu sinceridad